Hoy te presento a esta planta, muy bonita que seguro conoces con diferentes nombres como coral, geranio de la jungla, llama de los bosques, cruz de malta, llama de la jungla. Es la Ixora, la cual tiene variedades algunas de la especie de arbusto. Si quieres tener este tipo de flor en tu jardín, muy seguro te va a enamorar. La Ixora comprende alrededor de 400 especies y es apta para clima cálido. De hecho, lo soporta muy bien al igual que la escasez de agua. La puedes cultivar como planta en maceta o directamente en el suelo para que se reproduzca como arbusto, sobre todo si estás pensando en crear un encerramiento en tu jardín a manera de cerca viva. Sus hojas son elípticas, delgadas, que van de los 10 a los 30 centímetros de longitud. Sus ramas son delgadas, otras son robustas. Las flores son muy llamativas por su forma y a la vez por su color. Las encontramos de flores rojas, otras naranjas, otras blancas y se ramifica muy fácil con cada poda. Esta especie de Ixora es arbustiva. Es de tallos cilíndricos y ramas separadas. Las hojas son opuestas, brevemente pesioladas, de 5 a 7 centímetros de longitud. Cuando son jóvenes son de color marrón y se vuelven verde oscuro cuando son adultas. Esta otra Ixora puede llegar a los 2 metros de altura. Y como ves parte de tallos largos, gruesos, independientes y da unas flores gigantes hermosísimas. La propagación puede hacerse durante todo el año, por medio de esquejes. En algunas especies se presentan problemas para el enraizamiento. Y con estas se suelen usar sustancias de tipo hormonas que favorecen la emisión de raíces. Para cuando tengas tu Ixora o si ya tienes en casa, mira como alistar la reproducción por esqueje. Corta con unas tijeras que estén desinfectadas. Si quieres puedes quitar las hojas del esqueje, porque por lo general se caen en el proceso de enraizamiento. Le colocas encima una bolsa para generar un efecto invernadero. Para que permanezca húmeda o simplemente la pones en un recipiente con tierra húmeda. Pero verificas que no se vaya a secar con el paso de los días. Ni que tampoco vaya a tener exceso de agua para que no se pudran las raíces que se van a formar. Los esquejes de medio tallo y con tres nudos son los explantes más utilizados para la inducción de brotes. Es interesante cultivar por la belleza ornamental de sus flores. Reunidas en grandes influencias cuyo color depende de la especie y que contrasta con el verde oscuro de las hojas. Creo yo, el contraste es lo que hace que se vea tan llamativa. Durante el periodo de crecimiento debe cultivarse con sombra no demasiado densa. Y sobre todo hay que evitar la insolación directa. Estas por ejemplo tienen mucha sombra, gracias a estas palmeras que la rodean. Se sabe que el desarrollo de la planta evoluciona más favorablemente si se cultiva parcialmente sombreada, que a pleno sol o con sombra. Finalmente colócale algo de fertilizante natural o químico. Aquí le coloco algo de triple 15. Teniendo mucho cuidado de no colocarlo tan cerca ni en exceso porque se puede quemar la raíz. Anímate a tener estas flores tan decorativas y llamativas en tu casa. Seguro te alegrarán por su resistencia a las condiciones extremas de calor o escasez de agua. La exora te va a encantar.